Las plantas son las encargadas de purificar el aire que respiramos. Estas semillas se pueden convertir en un gran árbol que den flores y frutos. Sembrar un árbol nos enseña a cuidar la naturaleza. ¿Por qué no siembras uno tú también? Es que nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. ¡Gracias!